Muy bien, continuamos aquí en Entre Gente y como saben la semana pasada estuvimos viendo como los chicos pueden también ponerse pues bastante guapos con los diferentes cortes de cabello e incluso son alusivos pues al mes patria. Nosotras las chicas no nos podemos quedar atrás, es por eso que el día de hoy nos encontramos con el conocido Picasso de las uñas. ¿Quién es él? ¿Cómo estás? Bienvenido Mario, un gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir un poco de mi arte con ustedes. Estamos haciendo un diseño muy bonito, estamos haciendo una mezcla de colores que es un juego de colores en cuanto a lo que respecta a temas artísticos, muy práctico, muy dinámico y más que todo patrio, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y lo mejor de todo que cae con cualquier tipo de ropa, puedes usarlo para la casa, para salir a la calle, para hacer las compras. ¿Desde cuándo pues tú puedes realizar este arte en las manitos? ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Bueno, el arte en las manos yo lo vengo trabajando desde ya hace casi nueve años, tres veces campeón nacional en lo que respecta a diseños artísticos y todo lo que es maquillaje. Nosotros ya trabajamos un poco más avanzado porque hay personas que son amantes del arte y fusionamos el tema de cuadros en uñas que es lo que es más atrayente, ¿no? Entonces, este tipo de modelo que te estoy mostrando, por ejemplo, es muy práctico, trabajamos tema decorativo, pinceladas, llevamos un diseño tipo fusión manualzada con capas y tiene también un diseño de tema escarchadito y aquí, por ejemplo, puedes observar la banderita. ¡Ay, está bien, peruana, nuestra querida Danji! Danji está ahí acompañando a nuestro artista y nuestro automodelo también nos queda atrás. A ver el diseño que tiene. Vamos a hacer un diseño decorado también en este tipo de uñas que es una fusión con el diseño de guairuro, que son rojo y medio, que son de color blanco y también un diseño escarchado que le va a dar otro real si ya no se va a ver tan bien. Muy bien, ahora sí hemos hecho un pequeño cambio de lugar porque Danji ya está con las manitos listas, bien patrias para este mes. Hola amiga, ¿cómo estás? Lindo ha quedado, están preciosas. Y por ahí está el automodelo, también va a estar ahí mostrando sus uñitas. Quedaron lindas, ¿ah? Sí amiga, yo acá he venido a engreírme con Pedro para que me haga las uñitas, aprovechando que ya está fiestas patrias con nosotros para manifestar el amor que le tengo por el Perú en mis uñas. Y han quedado preciosas, mira. Qué mejor que podamos llevarnos por todos lados, ¿ah? Está súper lindo, quedó perfecto. Muy bien, cuéntanos Pedrito, ¿qué estás haciendo ahora? En este diseño que vamos a hacer una fusión tipo guayruro, vamos a hacer diseño patrio y también un poco de la selección peruana. Vamos a hacer un pequeño guerrero. Pedro, cuéntame, ¿y nosotros cómo nos podríamos cuidar las uñitas? ¿Este tipo de diseños lo puedes hacer en uñas naturales? ¿O tienes que hacerlo necesariamente tal vez en algunas postizas o en acrílico? Para todas las mamitas que están en esta cuarentena, muchas personas también haciendo las cosas en casa, una recomendación muy aparte del cuidado de las manos también es exfoliar las manos. Un secreto que yo les puedo dar, que es muy práctico, cualquier crema que tengan, cualquier tipo de crema, combínenla simplemente con un poquito de azúcar y eso te vas a aplicar en las manos, bien frotaditas las manos y tus manos van a quedar como manitos de bebé. No te creo, de verdad, yo por acá tenía mi crema de manos que día no le encuentro, pero terminando la entrevista de todas maneras, me tengo que echar la cremita de las manos con azúcar. Mira, qué buen tip, ¿ah? Y por ahí para fortalecer las cutículas, ¿qué nos puedes recomendar? Para las cutículas pueden utilizar también, puedes utilizar también para el cuidado de las manos, puedes utilizar yogur natural también, el yogur natural combinado con un poquito de limón, con unas gotas de limón y el azúcar para el exfoliante, que es muy importante para las manos. Y si no tienes crema, puedes utilizar cualquier tipo de acondicionador. Cualquier acondicionador que tengas, la combinas con un poquito de azúcar y eso va a ser un exfoliante muy maravilloso para las manos, te va a tener las manos blanquitas, perfecta. Por ejemplo, aquí le hemos hecho un trabajo tipo como una florcita, con un degradadito, como si fuera un diseño jaspeado en blanco. Aquí tenemos la división, rojo-blanco. Y aquí tenemos la marca Perú, hecho a pincel y el número 10, obviamente. Nosotros hemos trabajado unos colores muy festivos, fiestas patrias y saludos a toda la gente. Recuerden que también nos pueden encontrar en el centro de Trujillo, Plaza Mall, quinto piso y síguenos en la página de Facebook como el Picasso de la Manitur o Asis High Studio. Así que un beso para todas y a seguir disfrutando del arte en inglés. Perfecto, muy bien, ya lo saben. Muchísimas gracias. Pues podemos seguir celebrando el mes patio, pues hasta con las uñitas bien decoradas. Miren qué bonitas quedaron. Miren qué bonitas quedaron.